¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Aquí son amigos Silvestre Voy saliendo de mi trabajo, voy para mi casa y alcancé a mirar un coyote cuando iba manejando por la carretera Voy a ver si lo encuentro por allí a ver si puedo obtener un buen disparo y poder hacer este video para compartir con ustedes compas, ya tiene rato que no subo videos compas, ojalá y pueda encontrar algo para que este video lo puedan disfrutar ustedes, quédense conmigo Voy a darle poquito más para allá para la troca, a ver si de casualidad lo encuentro si no voy a tener que sentarme por allá y llamarlo a ver si se arrima Ahí están esas esas vacas de los cuernos largos Bonitos animales Los acabo de encontrar, los coyotes amigos, pero están muy lejos y ya van para allá para arriba, a ver si puedo este ¿Dónde los mire? Ahí está uno Luego enseguida de ese estaba otro A ver, estoy ahí uno Ahí está otro, en ese poste A ver Uno Dos Dos Ah Miré como tres, no, como tres tres coyotes Ya no los miro Este es el mismo Ya no la voy a hacer Ok, ya, ya lo encontré Entonces Uno Dos, ahí está ese Y Por allá Tres Ahí está el otro Son tres coyotes Pero Más que ya está Arriba de De ese estaba otro No estoy seguro Ahí están dos ¿Cuántos son pues? Uno, dos, tres Andan como cuatro o cinco coyotes Pero sí A ver Están dos Juntitos Bueno compa, ya miraron que hay como tres o cuatro coyotes Pero sí están más Más retirados De lo que pensé Entonces Si me voy por acá Me van a Me van a oler Y no me han mirado Ni han mirado la camioneta Porque estoy como a unas Ah, que serán unas Seiscientas, setecientas yardas A lo mejor más Pero bueno Entonces voy a ver Cómo le hago para Poder acercarme Dejen agarro El El rifle compas Y voy a ver si puedo Este Arrimarme más Y ojalá Me toque suerte Compas Me acabo de dar cuenta Que no son Tres Ni cuatro Son cinco coyotes Todos van para Para aquel lado Entonces este Por donde me Por donde me fui No No va a funcionar Porque El aire va para allá Entonces Van a Van a alcanzar a olerme Y no Se van a ir Voy a tener que irme Hasta allá Y esperarlos De aquel lado Bueno compas No quiero hacer este video De puro platicar Diez minutos De pura plática Lo que voy a hacer Es voy a irme en caliente Para allá Y voy a A ver si Si no se alcanzan A ir Esos coyotes Pero déjame Apresuro Y Ojalá pueda Pueda tumbar Uno o dos Ahí está ¿Dónde está? Ahí quizá Ahí está el coyote Bien camuflajeado Ese coyote No alcanzo a distinguir Cuántas llaves son De aquí A esa piedra Maldición Todavía está ahí el coyote Ahí está todavía Creo que le voy a Le voy a tirar Antes de que se No sé si Tirarle O O llamarlo Que se vaya arrimando A ver A ver A ver Vamos a hacerlo Vamos a ver Acá Hijo Ahí estaba otro Ahí está Para allá abajo No sé Mira Ojalá Mira Los demás Están allá abajo Ahí Están Correteando Los antílopes Ahí está Ahí está el antílope Aquí está el antílope Perfecto Perfecto Ahí está Los coyotes Están persiguiendo Los antílope Están persiguiendo Ese No tener que Que hacer un tiro Ni modo Ya los perdí de vista Ahí está Ahí está Es un macho Ya lo miré Lo vamos a dejar así Porque Este Si lo muevo Tiene sangre Y no quiero que Que youtube Me restringa Mis videos Le voy a llamar A mi amigo Para si Si lo quiere Que Que venga a recogerlo Él este Él Les quita las pieles Y Y las pieles Las venden En el mercado Aquí del estado De Nevada Pero bueno Ya El día no fue De embalde Me salió un rato Para acá Y valió la pena Ya Le dimos Baje un coyote Y como pueden ver Este Andaban 5 Yo creí Que solamente Eran 3 Y andaban 5 Eh Andaban detrás De De un antílope Eh Fui Más para allá De aquel lado De la montaña De aquel lado Y andaban los 5 Detrás De Del antílope Ah Ya después Eh Mire que el antílope Se fue Corrió Y ya Cada Cada coyote Se fue por su Por su lado Este Ah Le disparé Y Prendí la cámara Y les digo Puras fallas Con esta cámara Y conmigo también Ah La prendí Estaba grabando Y estaba llamando Los coyotes Y uno de ellos Y uno de ellos Se acercó Pero Le disparé Y le Le fallé Entonces Alcacé a grabar Pero en un ángulo Muy malo Donde solamente Estuve grabando Así mi 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 rifle Ah Por lo menos Este Ya Ya le dimos Baje a uno Ya salvamos Un Unos cuantos Venados En esta temporada Es cuando los venados Y los antílopas Están teniendo crías Y los coyotes Entre dos Tres O más Matan a las crías Y por eso Es que le estamos Dando baje A los coyotes Aparte que son plaga Pues ya Como voy a mencionar En otro video Aunque no les guste A mucha gente Que 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 me juzgan Y que dicen Que Que no soy un cazador Y que mato por diversión O por Lo que sea No es verdad Esas personas No saben De lo que están hablando Nosotros como cazadores Hacemos mucho Por este El ecosistema Aunque no lo crean Ya me queda Allá poquito Para llegar a mi camioneta Ya está por allá Por abajo ¿A qué lado? ¿A qué lado?